¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a vuestra casa NBA, bienvenidos a este canal en el que llevamos dándoos la chapa prácticamente 4 años. ¿Qué te parece? ¡Bim! Genial, ¿y más que vamos a estar? Dos cosas muy importantes, antes de la intro incluso. Bueno, lo primero, hoy vamos a hablar de los 3 equipos que más nos están gustando este año, ¿vale? Ganazo. O sea, ese es el vídeo de hoy. Y lo segundo, hoy, esta noche, vale, está un gallo de la emoción, Mari Morena. Directo del Star. Plataforma Morada. A partir de las 12. 7 horas. Dejamos un enlace abajo. Yo Sobao. Bueno, vamos a parar. A top. Hoy es un día importante porque además de pasar un buen rato aquí con todos vosotros, hablando de los equipos que más nos están gustando esta temporada, hoy vamos a estar en directo, como os hemos dicho, con el partido de las estrellas, los concursos y todo, a partir de las 12. Horario peninsular español, os dejamos abajo el enlace, lo vamos a pasar muy bien. Yo espero estar durmiendo la siesta a estas alturas. Dicho esto, vamos a ver los 3 equipos que más nos están gustando a cada uno en lo que llevamos de temporada. Es un formato que hicimos el año pasado, que nos gustó bastante y que hoy traemos aquí. Es un tema subjetivo total. Ya sabéis que vemos partidos de diferentes equipos, pues los que más nos están molando, con los que mejor nos lo pasamos tal. Que no tiene que ver con que sean los mejores, ni mucho menos. Dos cosas antes de empezar el vídeo. Primera, aconsejo la siesta hoy. Los que vayáis a estar con nosotros esta noche y tal, aconsejo la siesta todo lo larga que podáis. Espero aplicarme yo mismo este consejo y estar prácticamente en la cama ya. Y paso número 2. Es muy difícil elegir. No sé si tú has tenido más o menos fácil tal. ¿Ha habido dudas? Yo tengo dos muy claros y luego un follón tremendo para elegir el tercero. O sea, qué bueno. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Venga, directamente. ¿Le doy? Veas tú. ¿Te parece? Vamos con el primero de los equipos. Este es el que más claro... Bueno, espera, espera. Poned vosotros en comentarios con cuáles son los que estáis disfrutando más vosotros este año. Sí. Ya está. El que más claro tenía, ¿eh? A ver. El equipo o uno de los equipos que más me están gustando son los Charlotte Hornets. ¿Vale? Ojo, porque yo creo que no me estaría equivocando si os digo que he visto más partidos este año de los Hornets en esta temporada, llevándose la mitad de temporada, que los últimos cuatro años juntos. Es un equipo que siempre me ha dado bastante perecita. Y sin embargo, este año, la llegada de la Melo ha ayudado mucho porque me apetecía verle realmente en la NBA. Pero después, a partir de ver a la Melo, he visto que Gordon Hayward siempre ha sido un jugador que me ha gustado mucho, pero que toda esa línea de jugadores exteriores, dinámicos, flashes, anotadores, es súper divertido de ver. Es un equipo que juega muy rápido, con mucho pase, tal. Me parece súper entretenido verlos y lo estoy disfrutando mucho. Muchos generadores, muchos penetradores, todos pueden botar, todos pueden tirar, todos generan. O sea, es un equipo muy entretenido de ver. Era uno de los que yo tengo en la lista. Fíjate. Yo tengo cuatro. Vale. Tengo cuatro porque sabía que uno me ibas a chingar y lo tenía clarísimo. Entonces tengo cuatro en la lista, ¿vale? Voy con otro de los míos. Vale. Y el siguiente equipo, o mi primer equipo, vamos a decir que son los Portland Trailblazers. Vale. Claro que sí, Damian Lear a la cabeza. Combinan muchas cosas para mí los Blazers este año. Por un lado, el tema de la pena de que no estén McCollum y Nurkic, casi me lleva a ir más con ellos, ¿sabes? Casi quiero que ganen más por el hecho de la mala suerte que han tenido a ese nivel. Y luego combina varias cosas. Claro, está Carmelo, que ya sabéis lo que significa para mí. Y además está haciendo una gran temporada Carmelo. El tema de que no sean, además, voy a decir, cuidado, porque aquí es que se juntan muchas cosas. El tema de que... Me gusta mucho Gary Trent, por cierto. Es un jugador que disfruto muchísimo viendo a Gary Trent porque es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza. Es un carador. Y de Lilar, pues, ¿qué voy a decir? El tema de que no sean muy buenos hace que lleguen a más partidos igualados. ¿Vale? Y cuando llegan a partidos igualados... Lilar lo revienta. Claro. Entonces, como que todo está en consonancia, si ganaran los partidos de 25 puntos, a lo mejor no les vería. Sería más aburrido. ¿Sabes? Sí, sí. Pero hoy, por ejemplo, pues eso. O sea, esta semana que he visto varios partidos. Pues eso, juegan contra Sacramento, juegan contra no sé quién, tal. Y dices, bueno, va la gana del partido. Pues que no lo gana. ¿Sabes? Están ahí como remando, tal. Tienen que tirar. Lilar al final tiene que estar ahí, tal. ¿Sabes? O sea, que no sean tan buenos ayuda... Ayuda al espectáculo. A que sean más divertidos de ver. Claro. Sí, sí. Yo lo he pensado bastante porque sabéis que Lilar es de mis jugadores favoritos. Mi candidato MVP. Yo los puse súper arriba, los Blazers. Y disfruto mucho viéndolos también. Lo he considerado, pero no los he metido. ¿Sabes? Una cosa para la gente que esté viendo el vídeo y que esté pensando con cuáles son los que yo más disfruto, tal. O sea, ¿sabéis lo que he hecho yo a nivel de ejercicio? O sea, un día en el que no hay un súper partido. O sea, un día en el que no hay un, digamos, un Lakers-Nets. ¿Vale? Que entonces vas a ver ese partido claramente. ¿Qué equipo te mete saber, no? Claro. ¿Qué equipo te mete saber cuando no hay un partido claramente por encima del resto? Yo lo he pensado igual, también. Y he pensado en Charlotte y he pensado en Portland en dos de los primeros equipos que he pensado. A tope. O sea, que bueno. Yo también he pensado en el siguiente equipo, que es el segundo de los míos. A ver. Que me está encantando verlos. Y son los Phoenix Suns de Chris Paul, Devin Booker. De Gran Company. El señor Devin Booker es un jugador que siempre he disfrutado mucho, pero el rendimiento del equipo a veces me echaba un poco para atrás. Claro. Para verlo, ¿sabes? Que es algo que pasa con otras estrellas, algo que pasa con la VIN, por ejemplo, me pasa con la VIN. Sí, lo que ha pasado con Braldiville. Eso es. Entonces, este año, que llegaba a Chris Paul, desde el principio ha sido como, oye, me interesa este proyecto, tal. Aparte, que hay varios jugadores que personalmente me gustan mucho. Ya sabéis que yo soy mucho de jugadores más que de equipos. Y aquí tenemos a Booker, que me gusta mucho, Chris Paul, que me gusta mucho. Y luego, Bridges y Cam Johnson son dos tíos que a nivel estético me gustan mucho lo que hacen. Y este año están jugando bastante y bastante bien. Y además es un equipo súper equilibrado, defiende bien, ataca bien, confite todos los días. Me gusta mucho. Sigo con muchas dudas con Aiton, tío. Me sigue... Hay ratos de partidos que pienso que se va a comer el mundo con el equipo. Y hay otros ratos que pienso, no me apetece nada. A mí me suele dejar más frío que caliente. Sí. Bueno, en fin. Historia. Buena elección, no tengo yo a Phoenix Hustle, cosa que bien. El segundo de mis equipos, ahora ya va... Yo creo que ahora ya es más claro lo que voy a decir. O sea, yo creo que la gente ya se puede esperar, más o menos, ¿no? Porque ya habiendo quitado a Charlotte... No los Knicks, no. Con los Knicks sufro, tío. Con los Knicks en ningún caso disfruto. O bestia, me estarás disfrutando. No, sufro, sufro. ¿Sí? Sufro, sí, sí. Además, la rota. Me quejo más que otra cosa viendo a los Knicks, ¿sabes? Aunque ganen. Modo padre, ¿no? Pero saca, no sé qué. Bueno, esto... O sea, yo esto lo llevo un poco en las venas. O sea, tú sabes que esta historia... Alguna vez te la habré contado mi abuelo. Era muy del Betis. Correcto. Pero tan, tan, tan del Betis que no veía los partidos. O sea, yo estaba allí en casa... Por tema de sufrimiento. Y me decía a mí, Sergio, cuando acabe el partido, vienes a la habitación y me dices cómo han quedado. Bueno, pero eso ya es mucho. Pero yo no lo quiero ni ver. O sea, era incapaz de ver los partidos. Pues esto es un poco... No llego a ese límite, evidentemente. Pero en ningún caso disfruto. En ningún caso disfruto. Vale. El segundo de mis equipos son los Philadelphia 76ers. Equipo que está ahora mismo en lo más alto de la conferencia este. Grandísima temporada. Y combina también varias cosas. La primera, que Joel Embiid está en modo destructora, apisonadora, tanque... Bueno, como lo queráis llamar. O sea, ahora mismo te parte la cabeza solo con mirarte. Punto número dos. Está Benzimos. Que sabéis que es uno de mis jugadores favoritos. Y que disfruto viéndole una auténtica barbaridad. Lo he considerado, ¿eh? Sobre todo defender. Es un equipo en el que además me gustan varias cosas. Me gusta Zaygul, me gusta Seth Curry. Danny Green no es un jugador que me parece excesivamente atractivo a la hora de ver un equipo jugar. Pero el resto de las piezas sí que me gustan. Me gusta a veces ver los minutos de Dwight Howard. Que sale con la sonrisa esta de sinvergüenza. Pone un tapón, no sé cuánto, tal. Hace un mate. Bueno, en fin. Vale. Hay varias cosas ahí en Filadelfia que me gustan. Me gusta mucho el rookie, Tyrese Maxi. Sí, sale a revolucionar. Tienen varias cosas que me gustan. A mí también. Yo al principio, sobre todo, vi muchos partidos porque os acordáis que hablamos de cómo iban a integrar los fichajes, no sé qué, si iba a estar mejor o peor que el año pasado. Y lo he considerado también. Sí, sí. Pero no están en mi lista. Vale, vale. Bueno. Me queda un equipo que lo he tenido también bastante claro. ¿Vale? Vale. Es un equipo que a mí particularmente me gusta. Tenía muchas esperanzas puestas el año pasado en ellos. Vale. Y son los Utah Jazz. Vale, 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 vale. Es el mejor equipo de la NBA. Y aquí voy a hacer una reflexión porque a mí normalmente, ya os he dicho antes, que soy más de jugadores que de equipos y los Jazz no va en esa movida. Es una cosa totalmente colectiva. Coral. Es una cosa coral. Y es un equipo que normalmente no juega muy rápido. O sea, es un baloncesto un poco más diferente. Bueno, tampoco juegan lento los Jazz, ¿eh? Un poco. Tiran mucho triple, tal. Este año sí. Sobre todo cuando están abiertos. Sí. Pero es un equipo que otros años a mí no me parecía especialmente atractivo de ver. Sin embargo, este año, como han empezado tan bien... La circulación es mejor. Este año pasan más cosas. Cada vez que han ido ganando partidos, pues me los he puesto más y más contra grandes equipos, tal. Y me gusta mucho porque cuando un equipo está entonado y van todos a una y están en racha, pasan cosas divertidas, ¿sabes? Hemos visto muchas veces pases, tal, una rotación entera que llega, un triple de ingles, no sé qué. O sea, como que van todos metidos en un barco, ¿sabes? Hacia un sitio. Qué bonito es esto. Qué bonito. Y cuando un equipo está... El arca de los Jazz. El arca de los Jazz. Con ese nivel de compenetración, mola mucho verlo. Y de confianza. Tiene ratos Jordan Clarkson de explosiones absolutas. No, como las meten todas, ¿sabes? Cuando un equipo las mete todas es divertido de ver, ¿sabes? Sí, sí. Y este año las están metiendo todas. Evidentemente. Para mi tercer equipo he tenido muchas dudas. He tenido muchas dudas. Bueno, a ver, para mi cuarto equipo realmente, porque los Hornets estaban en mi lista, pero estos son los siguientes que tenía también que meter. Y creo que merecen un sitio. Hay varios equipos que se podrían mencionar, pero yo me tengo que quedar con uno, también centrado en la figura de un señor, que es imposible no verle jugar al baloncesto. O sea, tienes que verle jugar al baloncesto. Y ese señor, ¿podríais pensar que va a ser Luka Doncic? Podría haber sido Luka Doncic. Pero sí, Stephen Kahn. Pero en los Mavericks ha habido demasiadas cosas en este tramo de temporada. O sea, ha habido partidos de verdad no divertidos de los Mavericks, ¿sabes? Los Nets. ¿Podría ser Stephen Curry también? No es Stephen Curry. ¿Vale? Podrían ser los Nets. Disfruto mucho con Harden, con Real, pero tampoco han tenido demasiados tramos y tramos y estoy alargando esto para nada. Son los Denver Nets, familia. Muy bien, muy bien. He disfrutado muchísimo, estoy disfrutando muchísimo de Nikola Jokic esta temporada. Una absoluta locura lo que hace todas las noches, de verdad. O sea, hay que verle jugar al baloncesto porque es que es de verdad la definición de jugador especial es Nikola Jokic. Y es verdad que a nivel equipo tramos y tramos, de Jamal Murray es un jugador del que disfrutamos mucho los dos. Sí, sí, está muy bien. Tú siempre dices que es de tus favoritos y tal. Tengo muchas, siempre ganas de ver a Michael Porter para lo bueno y para lo malo. Me pasa un poco como con la Melo, ¿sabes? Con la Melo disfruto del crecimiento, ¿sabes? Y hay días mejores, ratos mejores, ratos peores, pero como que disfruto del proceso, ¿sabes? Sí. Me pasa un poco con Porter también, que ha tenido tramos malísimos esta temporada. Pero en general, como equipo Denver, Montemorris, el Facu, tal, no sé qué, tienen ratos siempre muy divertidos y luego Nikola Jokic por encima de todo, que es un animal. Lo he considerado también, ¿eh? Voy a decir otros equipos así que he considerado y tú hacemos así un poco final. Sí, bueno, yo no... Yo Denver, Portland, Philadelphia, los que has dicho, considerados. Los Pelicans, la verdad es que cuando los veo... Yo también, pero me dan rabia. Sí, pero sobre todo, yo creo que a mí ver a Sion me parece súper, súper interesante. Es súper divertido. Porque es divertido, siempre hace cosas, tal, lo hace todo fácil. Sí, sí. Y bueno, yo creo que me quedaría ahí. No tengo la sensación de haber dudado con otro equipo. Luego son jugadores, o sea, ya Morant es un jugador del que se disfruta mucho. Shea es un jugador del que se disfruta mucho cuando lo pillas. Evidentemente, Stephen Curry, Luka Doncic, o sea, eso no hace falta. Los Spurs me han gustado algún partido que he visto, ¿eh? Los Spurs he disfrutado bastante también. De Keldon Johnson, de Lonnie Walker, de los jóvenes. Que están empezando a sacar la cabeza ahí. Que he disfrutado mucho del nivel de DeRozan, de John Temurray. Ha tenido partidos y tiros... Muy buenos. Muy buenos. Sí, sí. Bueno, hemos mencionado prácticamente a todos los equipos. Menos a los de Los Ángeles, que es que ya como que los damos por hecho. Claro, Boston también. O sea, que ha tenido un año un poco más regulero. Boston es que ha tenido un tramo bastante malo. Milwaukee, también Miami. Sí. Empezando ahora, Miami, por cierto, he visto un dato hoy. No hoy, porque no se está sacando este vídeo hoy. Hace unos días. Desde un día X, tienen un récord buenísimo. Me parece que es como 11-4. Y es la mejor defensa de la NBA. Desde, o sea, en los últimos 15 partidos o así, es ya la mejor defensa de la NBA. Se han puesto las pilas. O sea, que bueno, vamos a ver. Seguramente seguirán yendo para arriba. Pero de momento, estos son nuestros elegidos. A tope. Que nos ponga la gente, ¿no? De comentar y saber... Me gusta este formato. Ya sabéis, hoy nos vamos a ver en directo, chicos. Lo vamos a pasar de maravilla. A dormir. Y mañana hablaremos de lo que haya pasado en el All-Star. A dormir la siesta y en un rato nos vemos. Chao. Chao.